Hola amigos de YouTube, soy el nuevo MrYoda222 Y bueno, este es el regalo por mis 17 suscriptores Sé que dije que iba a ser cuando tuviera 10, pero Surgieron problemas con mi internet Por lo tanto no se subían bien los archivos Y pues bueno Aquí está el Para esta ocasión les quise traer el Windows 7 StartBornChanger Un pack de cursores Y el cursor XP Bueno, todos los archivos están en media falle Y ya saben como descargarlos Empezaré con el Windows 7 StartBornChanger Que es para cambiar esto Esta, esta, como se llama Bueno, el botón de inicio Bueno, es Le van a dar en clic derecho, extraer aquí Y se les extraerá Se les extraerá una carpeta a la cual no encuentro ¿Dónde demonios quedó la carpeta? Aquí está Bueno, tal vez siempre estuve ahí Abren la carpeta y tendrá estos tres archivos Bueno, utilizaremos este y el de los otros Los que tienen Windows Vista Y Windows 7 Tendrán que darle clic derecho Windows Administrator Lo voy a ejecutar como administrador Y los que tienen Windows XP Simplemente le darán doble clic Bueno Windows Administrator Se les abrirá este Y bueno Pues aquí en este portafolio Es para restaurar el original Y aquí es para poner el que ustedes quieran Bueno, no recuerdo si este Les metí este pack El, este Pero no recuerdo si esta carpeta Con otros nuevos Orbs que conseguí Se los metí Pero bueno Si no Pongan aquí un mensaje Y se los pongo Le van a Van a elegir uno Le van a dar en Open o en Abrir Y bueno Esto es normal No se preocupen Pasa Y bueno Aquí están Aquí hay tres ¿Por qué hay tres? Bueno Así es como se ve Como ahí pueden ver Así es Como se ve cuando pasan el cursor Y así es como se ve Cuando le dan clic Para que me entiendan Se los muestro Así está Pongo el mouse Y se ve así Doy clic Y se ve así ¿Ok? Y bueno Eso es Lo primero ¿Ok? Y este ya lo pueden cerrar O hacer lo que ustedes quieran El siguiente Vendría siendo Cursor XP Como les digo No tardan mucho en descargarse Y bueno Empezaremos con Un cursor XP También es un archivo RAR Le dan clic derecho Extraer Lo abren Es una carpeta Y vienen aquí dos archivos Un setup Que es para instalarlo Y el keygen Porque les pide un serial Bueno Abrirán el keygen Que es este Entonces le van a Aquí en Generator Si ustedes quieran Lo eligen Le dan clic derecho Copy ¿Ok? Bueno Cursor Abren el setup Hay acept Next Aquí Es donde Lo copian Y lo pegan ¿Ok? A ver Vamos a hacer Copy Cierran esto Paste Next Aquí Ponen el idioma En mi caso es español Next Next Y Finish ¿Ok? Se les abrirán estas cosas Este no lo utilizan Y bueno Siempre les vendrá este cursor Obviamente No les vendrán los efectos Es porque yo ya lo tengo configurado Pero bueno Aquí se van a donde dice Cursor XP Aquí se irán a Bueno aquí hay varios Hay pocos Pero son Están buenos Si ustedes quieren utilizar Y que usan Normalmente con su computadora Le darán aquí Nuevo tema Y este es el que yo utilizo Les voy a dar en Apply Y bueno Aquí se irán Después se irán En efectos especiales Esto Viene con una palomita así De que está bloqueado Yo se la quito Y Aquí únicamente Utilizaremos para los efectos El primero El tercero Y los últimos Dos ¿Ok? Ay Los últimos Bueno aquí también Pueden poner el famoso Efecto de fuego Ese Efecto de fuego Es Fireball O también está Flame Ya el que ustedes quieran Y bueno Una vez que hayan terminado De hacer lo que tienen que hacer Le dan en Apply ¿Ok? Y bueno Después Serán A Sounds Que es el sonido Yo no quiero sonidos Viene así Si ustedes quieren Le quitan la palomita Y eligen sus sonidos ¿Ok? Y aquí también hay bastantes A mí no me agradan mucho los sonidos Por lo tanto Yo no se los puedo El siguiente sería Rastro Que es Como pueden ver Que mi cursor tiene Más cursores siguiéndolo Ese es el cursor fantasma Que ustedes pueden Modificarlo Está Partículas O seguidor del cursor Partículas Y seguidor del cursor Tienen Más formas Pero a mí no me gusta Yo utilizaré Cursor Eh Fácil Ok Bueno Yo aquí le pongo en Apply Y le daré en OK Bueno Si ustedes La segunda vez Que lo quieran utilizar Pues No van a buscar Mouse Properties O lo que dice ahí Simplemente Se irán aquí Y buscarán Configure Y le saldrá este Le darán click ahí Y bueno Así se les abrirá De ahora en adelante Aquí ahora Ya hay más Son bastantes Y como les dije Nuevo tema Y sale este Efectos especiales Sound Y Rastro Si a ustedes No les salen Los efectos Eh Cuando los ponen Lo que tienen que hacer Es irse a Computadora O sistema No sé qué diga Disco local C Archivos de programa Por 86 Y luego de aquí Se irán a donde dice Cursor XP Lo abren Y este que dice Cursor XP Así Le van a dar click derecho Y le van a dar en Open Y ya les empezará A funcionar Si es que no les servía Ok Bueno Y de ahora en adelante Ya podrán utilizarlo normal Y si no pues Ya saben Ahí En Open Bueno El siguiente Programa Bueno no son programas Son los cursores Son estos Y bueno Se los extraen Se les extraerá esta carpeta En donde vienen Dos carpetas Los cursores del Camtasia Y otros cursores que yo puse Los del Camtasia son Estos A mi no me sale la imagen Porque hice una tontería Eh Pero ustedes si les saldrán Eh No se preocupen Y también está Este cursor Es de Hay de zurdos Eh Ajuste Curiosos Moverno Disponible Normal Ocupado Precision Segundo Texto Bueno los de zurdos Son las flechas No Aquí hay uno Hay un texto El M Por si no entendieron Como La explicación De como instalarlos Para instalarlos Simplemente Tendrán que hacer esto Se van a inicio Panel de control Eh Mouse En pointers O punteros No se que diga Y aquí Y aquí Ustedes le darán En examinar Se irán a donde Los tienen En mi caso Los tengo en Desktop Aquí Y bueno Aquí si me sale Así es la imagen Que les saldrá a ustedes Aquí en vez de ese signo ¿Si? Son Estos los del Camtasia Y pues Estos No les mostraré Todos Porque son Demasiados Y me tomaría Demasiado Tiempo Pero están Padres Estos son Los de zurdos Y los curiosos Para diestros Son Casi los mismos No No son Totalmente los mismos Pero son Casi iguales ¿Ya? El que a ustedes Les guste Le dan En open Yo me copio Del que tengo Y le van a dar Aquí en el Disapply Y para cambiar Los demás Le van a dar Aquí en bronze Y así Lo cambio ¿Ok? Y bueno Le darán En open Y como les dije Para configurarlo Con Cursor XP Ya que ustedes No podrán Abrir los cursores Ojo ¿Eh? Ustedes no pueden Abrir de aquí Los cursores Ya que no les aparecerán Miren Buscar Descart Cursores A ustedes no les aparecerán Ok Ya bien Entonces tendrán Que darle Donde dice Nuevo tema Y bueno Como les había dicho Eso es todo Espero que les haya gustado Suscríbanse Comenten Puntúen Y bueno Este Si ustedes Quieren algún programa Que no se vea aquí No sé El Rocket Dog Y el Object Dog A Tube Catcher Monkey Jam Halo Photoshop Photoshop Este Camtasia Studio Bueno El Camtasia Studio 7 El 7.1 Se los puedo conseguir Pero a mi no me aparecerá Como si lo tuviera Ya que Mi computadora Tiene como que una falla Pero De que sirve Sirve Porque ya lo intenté En otra computadora Pero no estaba seguro De si subirlo O no Si lo quieren Pídanmelo También Alguno que no vean aquí Podría ser El WinRat Gratis Este No sé Algún programa Que necesiten O que se les ocurra Y que No haya hecho Video O si no entendieron Alguna explicación Yo vuelvo a hacer Un tutorial Y bueno Otra cosa que quiero aclarar Para aquellos Que me estuvieran Molestando Que mi voz Era muy aguda Que no parecía La edad que tuviera Y bueno A ver Comprendan Soy Mujer Por lo tanto Mi voz tiene que ser Aguda Ok Eso quería Que quedara claro Y ahora sí Soy Mr. 222 Y me despido Chao